Te podemos dar factura, tenemos negocio en chino, entonces todo es legítimo, todo es comprado, nada de robado, aquí no vendemos robado. Este, déjame te checo, el costo original es de $230 este, en Home Depot, ah pues mira de hecho aquí te viene, $230 este te lo puedo dejar en $185, sería un descuento de $45 menos los impuestos. Ahora si te llevas dos o tres cosas te podemos hacer como un bando, un descuento adicional te podemos bajar todavía. Sí, ábrela, todo lo puedes abrir, es una de las ventajas que lo puedes calar, conéctalo para que te lo lleves bien caladito. Pon ahí en los comentarios a qué otro lugar, qué otra ciudad, qué otro domicilio quieres que vayamos. Nosotros vinimos porque uno de ustedes que estaban en TikTok nos mandaron a que querían que viniera a su comunidad, a donde ellos viven. Entonces vinimos y lo que está sucediendo es que la gente aquí afuera de la misma comunidad, aquí en la misma calle donde viven los muchachos que son de TikTok, ahí mismo nos están acercándose a la gente, ellos ni siquiera nos conocían y llegaron, están viendo los precios y parece que también van a comprar. Así que vamos a ver cómo nos van a venir.